Bueno, bueno, bueno. No necesito a nadie, a nadie alrededor, porque cuando hay nadie que resista, porque no hay nadie que yo quiera ver, no veo televisión ni las revistas, no veo ya nada que no pueda hacer, porque yo no voy en tren, voy en avión, yo necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor. Bueno. Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Los nocheros, porque me encanta, amo esta canción. Y hoy vamos a hacer las nocheras soñadoras. Adelante, por favor, las tres damas. Vamos a cantar juntas este tema romántico. Nos ponemos tipo Jorge. Antes de empezar, pido a la gente que ya empiece a enviar sus mensajes y voten por cuál de las cuatro votó mejor. La gente va a ser el jurado. Va a ser el jurado, perfecto. Está bien. ¿Cómo querés que nos pongamos así? Un poquito más ahí, Esperanza, dice. Ahí. Dale, arranca la música. Voy a arrancar porque... Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme. Tu cuerpo es como un remolino y no hay conjuro que me salve. Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento. Porque sospecho que eres, de pie por afuera, de fuego por dentro. Boca roja, boca roja, roja a boca, marantial de besos. Dulces besos, me desboca, y al desearte me mantienen preso. Boca roja, me provocas, y de pronto siento que me muero. Me parece que esa boca está a un paso decir te quiero. ¡Qué lindo! ¡Sí! No nos vamos a olvidar de que los pueblos no viajar. No pueden contratar. Muchas gracias. La noche era soñadora. Esto es como un gran...